Hola que tal a todos, vamos a hacer aquí la grabación del video de hoy sobre Proverbios capítulo 26, el tema es la necedad y estamos aquí para poder cumplir con nuestro propósito de un Proverbios por día, haciendo los comentarios, si usted no ha visto los anteriores videos, vaya a verlos porque creo que les van a ayudar. Ahora, versículo primero, dice de Proverbios 26, la versión que voy a leer está aquí en la descripción, no es posible imaginar que caiga nieve en la selva, ni que llueve en el desierto, y ni que se alabe a un tonto, tonto en esta versión es el que no teme a Dios, el que no le obedece, la maldición sin motivo jamás surte efecto, es como una nave sin rumbo, es decir que no existe una maldición sin que no tenga una causa, o sea que hay una causa, hay un porqué de la maldición, así como también un porqué de la bendición, y el motivo, el motivo de la maldición, de la bendición, suele ser la obediencia o la desobediencia a Dios, o sea de que males usted se queja, de que males usted quiere verse libre, el motivo de los males y de las cosas buenas es esta, la fuente, es la Biblia, si la obedeces, bendición, si no obedeces, te atraes maldición, versículo 3, dice, para el caballo, el látigo, para el burro, el freno, para el necio, el garrote, no te pongas al nivel de necio, o resultará que el necio eres tú, esto me recordó una frase de internet, muy famosa, muy conocida, que dice, de que, como es la frase que dice, es más o menos así de que, o sea, que el que es necio, el que es tonto, una persona de visión tapada, de mente bloqueada, ella quiere llevar a todos a su nivel, ah, me recordé la historia de aquel maestro, que dice, cuál es el secreto de la felicidad, le preguntar, y él dijo así, es no discutir con los tontos, y le dijeron, yo no estoy de acuerdo, y el maestro, el sábio dijo, está bien, o sea, no te pongas al nivel del necio, o resultará que el necio eres tú, para el tonto, en su lugar, pon el tonto en su lugar, para que no se crea muy sabio, enviar como mensajero a un tonto, da lo mismo que no enviar a nadie, dime de qué sirve el tonto, dime de qué sirve que el tonto, perdón, dime de qué sirve que el tonto diga proverbios, y te diré de qué sirve una carreta sin bueyes, dime de qué sirve alabar al tonto, y te diré de qué sirve un arco sin flechas, un proverbio en labios de un tonto, es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho, piensen ustedes que el tonto es el que no le obedece, es el que no le teme a Dios, vamos aquí al versículo 10, dice, tan peligroso, es que lances piedras al aire, como que a un tonto le des trabajo en tu casa, el perro vuelve a su vómito, y el necio insiste en su necedad, este versículo es importante porque dice que el perro vuelve a su vómito, y el necio insiste en su necedad, o sea, hay personas que insisten en volver a personas, personas y a lugares de las cuales Dios le ha librado, hay personas que son como, perdón de la palabra, pero como dice la Biblia, son como los perros que ellos comen de su propio vómito, que vuelven a ensuciarse de sus pecados, o sea, no insista en lo que no es de Dios para usted, no quiera volver para donde Dios le haya sacado, siga adelante, 12, dice, más puede esperarse de quien reconoce que es tonto, de que un tonto que se cree muy sabio, vamos a hablar sobre la pereza, el perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer, ¿en qué se parece el perezoso a la puerta? en que los dos se mueven, pero ninguno avanza, los dos se mueven, pero ninguno avanza, al que es perezoso, hasta comer le cuesta trabajo, el perezoso se cree muy sabio, piensa que no hay nadie como él, tan peligroso resulta meterse en pleitos ajenos, como querer agarrar por la cola a un perro bravo, o sea, no se meta en cuestiones, en temas ajenos, en pleitos ajenos, o sea, no seamos metiches, no seamos metiches, y a veces intentar ayudar o orientar a una persona que a la cual no nos solicitó ni la opinión y tampoco la ayuda, es como agarrar un perro rabioso de calle, callejero, por las orejas, no haga esto, 18, como loco que lanza piedras al aire, es quien engaña al amigo y dice que estaba bromeando, el fuego se apaga y no se le echa más leña, perdón, el fuego se apaga si no se le echa más leña, muchas personas preguntan, creo que ya yo debo de haber dicho alguna vez, pero muchas personas preguntan de cómo hacer para que el fuego no se apague, cómo hacer para que no se pierda el fuego del primer amor, la fe que es un fuego, una de las maneras es que no se puede dejar de echar leña al fuego, o sea, el fuego necesita de algo para poder quemar, de él la necesidad de estar siempre en oración, en propósitos, en ayunos, si yo dejo de alimentar el fuego, el fuego también se apaga, por eso hay tanta gente apagada, que un día fue tan incendida, vamos a ver aquí, versículo de número 20, perdón, si, el pleito se acaba si no siguen los chismes, en que se parece la leña y el peleador, en que la leña aviva el fuego, y el peleador aviva el pleito, los chismes son muy sabrosos, los chismes son muy sabrosos, pero también hace mucho daño, fíjense lo que dice la Biblia, es una orientación bíblica, de que los chismes, ellos son muy sabrosos, a ver, aquí come el agua, los chismes son muy sabrosos, o sea, en el momento en que uno está haciendo el chisme, es como el pecado, en el momento en que uno está pecando, es muy bueno, es muy sabroso, le complace, le da buenas sensaciones, buenas emociones, pero después le hace mucho daño, mucho daño, o sea, es como la comida, que aquí en la boca sabe rico, pero después que pasa de la boca, en el estómago, hace daño, así es el pecado, así son los chismes, que tengamos mucho cuidado con esto, porque después de la miel, viene el agridulce, no la parte amarga, entonces no se engañen, no se dejen llevar por esa situación buena, aparente buena, porque después se vuelve algo malo, dice más aquí el versículo 23, los piropos del malvado, son tan engañosos, como una olla de barro, cubierta de plata, el que esconde sus rencores, en el fondo es mentiroso, no creas lo que te diga, pues te habla con dulzura, pero busca hacerte daño, miente al decir que te quiere, pues todos saben que te odia, no abra zanjas, si no quieres caer en ellas, ni hagas rodar piedras, si no quieres que te aplasten, quien miente, no se quiere a sí mismo, quien a todos alaba, se busca problemas, una vez yo escuché una frase, no sé si están de acuerdo ustedes, pero me pareció, que tenía sentido, una frase quiere decir el siguiente, las personas que son verdaderas, esas veces tienen problemas, con las personas, puede tener problemas con las personas, el problema es el falso, el fingido, que se lleva bien con todos, ojo, ojo, y busca la sabiduría de Dios, para poder ser libre, de este tipo de gente, y de que usted sea este tipo de gente, de acuerdo, de los versículos de hoy, cuál le llamó más la atención, cuál le gustó más, qué entendimiento tuvo, qué fue lo que, pum, le prendió un foquito aquí en la cabeza, le disparó, le desbloqueó un pensamiento, ponga aquí en los comentarios, por favor, y mira, yo les voy a pedir, no sé si usted va a atender, pero si usted puede, y quiere, por favor, déjale mi gusta en el video, busca aquí, el dedito este, así, déjale mi gusta en el video, para que llegue a más personas, y ahora voy a leer sus comentarios, porque yo aprendo mucho de ellos, que Dios me lo bendiga mucho, y si Dios quiere, mañana subiremos un video más, de fe inteligente y sabiduría, de los comentarios de Proverbios, hasta pronto.